Nooo Buenisima, buenisima Os suben 3, os suben 3 Os la haceis chicos, os la haceis Os la haceis, os que ando, os la haceis Olle ahí chaval, deslimar esto tío Cracked Tens 1 They're in zone though Pushing, pushing, pushing They're all dead, they're all dead, they're all down Nice job I'm sure They're all dead They're all dead I can't have a�ن Noooo No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. That's the guy. Oh, no, no. Oh, no. No, no, no. No, no, no. Can I move, can I move. No, 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 no. No, no, no. Delete the game, bro. Please delete the game. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no **** ¡Suscríbete al canal! 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 oh my god i just on these kids so hard yo heli 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 hey your strike dose just get out of here let's go dude oh my god you're going to die you, you, you and me the dynamic duo and the other one i'm going back to him go back to him behind me ¡Sin chude! Aquí, finalizo yo. ¡Mano! ¡Oh, tú es kid, yo! ¡Meu deus, cara! ¡Yo estoy atrás de un cara que caí! ¡Mano, tú es kid, yo! ¡Meu deus, yo! ¡Meu deus, yo! ¡Meu deus! ¡Oh, Dios! ¡No hay tiempo aquí! ¡Meu deus! ¡Friendly precision airstrike inbound! ¡Be advised! ¡RGB for resupply! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Oh, oh, te perso! ¡Tee, man! ¡Hé! ¡Le doy! ¡Vamos! ¡ised! ¡No. ¿Puedo? ¡Guita fricin' FFR! ¡Ese es Jumpsus!